Dice Don Elmer que se la va a prestar un rato Está bueno que baile mi amigo, está bueno, me alegro de lo Estaba enfermo para que se haga Pero ella estaba bailando contigo No, pero se bailo con ella también Ok, ¿se la va a prestar? Sí, vamos a prestar Mi amigo Estamos en Navidad, por eso la vamos a prestar ¡Feliz Navidad! ¡Ya huele a Chumpe! ¡Ya huele a Chumpe! ¡Suscríbete a la Chumpe! Ahí está el Quiropráctico ¡Ya huele a Chumpe! ¡Y que dice Laberito! Ahí está Laberito, mire Laberito, Laberito, Laberito ¡Qué linda! ¡Sin embargo Laberito! ¡Eso me llega Laberito! ¡Y que dice Laberito! ¡Y que dice Laberito! ¡Y que dice Laberito! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La catita! ¡La catita! ¡La catita! ¡Señores! ¡La catita! ¿Qué tal? ¿Cómo soy yo, catita? ¿Ya mejor? Ya, gracias a Dios verla. ¡Vamos! 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 ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Eso! ¡Vero! ¡Vale! 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 ¡Eso es show! ¡Eso es show! ¡Voy a sacar a la otra! ¡Voy a sacar a la otra! ¡Voy a sacar a la otra chica! al otro lado, aquella que está con gorra a la que está con gorra bueno, bueno, bueno por qué será, por qué será no, pero esta chica está joven chulada, chulada aquí está Joselito, señores aquí estamos con las hondureñas miren, están más regenerados pero una vieja con tango bienvenido, hermano ¿de dónde vienes, amigo? ¿de dónde nos visitaron? de Francia ¡ah, los franceses! ¡qué bueno, qué bueno! o sea que el laberito bailó con un francés ¿verdad? ¡qué excelente, excelente! bienvenidos un gusto verlos hasta luego que bueno, excelente ok ¡anahua! ¡anahua! ¡anahua, la tante! oh, yeah ¿no quieren comprar música o no quieren bailar? venganos, venganos, háblenos en inglés ¿qué dijo? háblenos en inglés un poquito ¡ah oh, esta llama salmón000 ¡há hope! ¡anahua, la tanny en inglés! pues, juntán con정 ¡quatán conmigo! ¡a álcool en inglés! ¡ganme el dólar! yo me trajo gracias ¡aquén tikken imbérico excelente, mi amor! excelente la felicito ¡aquí es un dólar! ok ok ¿tú? No la soltees, no la soltees a la Berito. No, 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 no. Música 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 ¿Cómo gozan? ¿Cómo es gratis? ¡Hey, laverito! ¡No le hagas eso a Joselito! No, es que estaba poniendo la bolsa de la huisa que no me lavas ahí. ¡Vaya, no fue de mal corazón! ¡No, no, no! ¡Ok, ok! ¡Ah, no me vengan a la prensa! ¡No, no me vengan a la prensa! ya huele a pavo ya huele a pavo no le da caso ignore eso ignoremos eso llega, llega, llega y las gafas me quebraron ahí está, ahí está te la regalo si las querés gracias, está buena, está bonita yo no desprecio lo que me regalen me llega, me llega señora, ya llegó el lado ahí está, ya llegó el plantoso el mero, mero ahí todos, salen corriendo ahí pueden pedir ropa se cambian, ¿verdad? ahí le dan ropa ahí está ahí está eso, barón, reto machito asen ya pasen ya pasen ya pasen ya pasen en la hualuca que miedo cuando se en Cola enseña pasen cariño ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!